Hola amigos del pescador, ¿cómo están? Bueno, queríamos presentarles unos nuevos reels que entraron de la marca Caster La verdad que ingresaron en estos días, así que están muy frejitos Modelos nuevos, que la verdad están muy buenos estéticamente Y en lo que es la calidad del reel, en diferentes medidas Tenemos en tamaño 2000 El modelo Black Widow, que viene 2000, 4000 y 6000 Lo mismo el tamaño Havok, en tamaño 2000, 4000 y 6000 Desde lo que es pesca de pejerrey, variedad liviana Hasta una variedad más pesada, la verdad que está muy bueno Vienen con un pomo grande, lo que igual le da un buen agarre Con rulemán en el pomo, la verdad que está bárbaro Vienen con antirred instantáneo, el modelo Black Widow Así que para quienes quieran un reelsito de variedad, la verdad que están muy buenos Por otro lado, entre un modelito un poco más grande Que es el Carbon, este viene en tamaño 6000 Carreter metálico, al igual que los anteriores También con un pomo que te da un buen agarre La verdad que el andar de reel es muy bueno Aquel que quiere un reelsito mediano o grande para balear, la verdad que están muy buenos Y dos modelos que ya trabajamos antes, que estaban agotados y reingresaron nuevamente al mercado Que tenemos el Sniper y el Hunter Estos son modelos exclusivamente de Lance, de Neymar Lo puedo usar en el enredo también Vienen con un carretel mucho más alto y mucho más playo para que el nylon salga mejor despedido En este caso también tenemos carreteles metálicos, manijas de metal La verdad que este Sniper es un modelo que viene con cero alemanes al igual que el Hunter Vienen todos estos modelos que vemos acá, vienen con un carretel extra Para aquel que quiere tener alguna otra medida de danza para intercambiar La verdad que están muy prácticos Así que bueno, ya saben, tienen nuestros datos al pie de la pantalla O sea, nos escriben Cualquier consulta que tengan El valor Si pueden pagar en cuotas Si hacemos envío La verdad que nos pueden escribir por WhatsApp Nos pueden llamar por teléfono Nos pueden mandar mail por las redes sociales Así que nos esperamos